hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y disculpen bueno en el anterior vídeo estaba grabando con el OBS déjenme voy a la zona entonces al grabar con una calidad muy alta y al tener varios tenía abierto el steam y el battle net entonces a lo mejor estaba actualizando algo y eso es lo que hacía que me diera menos fps entonces ahorita estoy grabando con el celular para que no haya ningún programa ahora sí que interviniendo así es como se vería ya el juego normalmente sin sin grabar sin ningún programa extra abierto así que bueno gracias a un comentario que me hicieron también pude checar de qué y por los programas abiertos y aparte de la grabación del OBS unos cuadros de 60 si me reducía bastante los fps en el juego pero bueno aquí ya como pueden ver ya los no pueden ver pero ya los quite ya los cerré entonces pues vamos a ver que mejora muchísimo estamos más o menos entre 70 y subidas de 100 y 90 o sea que va bastante bien para jugar ahorita está todo en bajo no tengo ningún modo de rendimiento activado y pues aquí se pueden dar cuenta cómo va no hay por no hay en este Ryzen 5 4650 g yo tengo ahorita bueno instalado 22 módulos de ram en dual channel con 32 gigas de ram pero vamos que si tienen 16 2 módulos de 8 pues yo creo que va a ir pues creo que también bien a ver yo me estoy yendo para otro lado y la zona está para acá pero bueno les dejo el vídeo aquí ahorita voy a tratar de ir a una zona donde haya más jugadores para ver si bajan o se mantiene entre 80 y que no hay los que no hay 20 21 21 22 21 22 22 24 24 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo noté en cuanto se arreglo a veces y me subió y como pueden ver, como pudieron ver, más o menos está entre los 70 y sube hasta 100 en algunas ocasiones, así que yo creo que va bien. Entonces aquí está la prueba real, ya está en un Ryzen 5 en un Ryzen 5, en un Ryzen 5, en un Ryzen 5, en un Ryzen 5. y uno de los 10 y en un Ryzen 5 en un Ryzen 5. Así que se ve la factor de laaje en un Ryzen 6, en un Ryzen 6, en un Ryzen 6, en un Ryzen 6, en un Okoissen 6, en un Ryzen 7, en un Ryzen 6, en un Ryzen 6. ¡Gracias!